En el encuentro que se desarrolló en un clima de amistad, ambos dirigentes pasaron revista al estado de las relaciones bilaterales e intercambiaron sobre la actual situación internacional. El compañero Machado le explicó al distinguido visitante sobre el proceso de actualización del modelo económico en nuestro país. Estuvo presente en el encuentro el compañero Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y por la parte pakistaní, el excelentísimo señor Cásimo Hamad Kalilula, embajador de Pakistán en Cuba. Gracias.